hola sí bueno vamos a aprender cómo poder dividir el teclado para acordes y sonidos el teclado está encendido nada más así como está encendido y para para activar el acompañamiento tenemos que ir a este botoncito que dice clic aquí nos prendemos y ahí automáticamente nos activa el acompañamiento y para ver desde dónde empieza entonces vamos a ir acá también hasta dónde esté el poderito que dice es clic también clic aquí nos muestra desde dónde empieza el sonido la melodía tengo desde sol sostenido 3 entonces sol sostenido 3 sería hasta aquí y de aquí y de aquí para acá entonces empezaría el acorde el acorde acompañamiento entonces para iríamos a tocar ahí está el acompañamiento hasta aquí y si lo queremos un poco más a la mano derecha entonces nada más lo corremos hasta la nota que nosotros queremos la son podemos llevarlo hasta donde nosotros queremos acá cambio ya hasta acá y de esa manera se se divide el teclado por acompañar de dónde lo marcas entonces de ahí para de la mano derecha empieza el sonido gracias gracias